¿Cuáles son las metas para un artista? Personales, profesionales, comerciales, existenciales, ideológicas, sociales. Sean temas que me atraviesen, que me importen realmente. Es un tema un poquito escabroso, muy doloroso, y que a mí me tiene ahorita en un lugar muy incómodo. Y pues todo el tiempo estoy dudando cómo hacerlo, dudando por qué hago arte, o para qué es, o de qué sirve. Que conecte mis mensajes con el alma del pueblo. Vivir de lo que haga. El que podamos vivir dignamente. ¡Suscríbete al canal!